Hoy le toca al FC Barcelona Bienvenidos a la previa de cuartos de final de Europa League Entracht de Frankfurt, FC Barcelona Empezamos con pronósticos, detalles y mucho más Vamos a darle, comenzamos Me tengo que comprar un micrófono nuevo chicos Me tengo que comprar un micrófono nuevo, esto ya no puede ser Hey que pasa, como estáis, welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la previa Del encuentro de cuartos de final de Europa League Entracht de Frankfurt, FC Barcelona Partió de ida allá en Frankfurt Y bueno, ya es que mi sonrisa me delata Lo siento mucho, vengo de la resaca prácticamente Del partido de ayer del Real Madrid frente al Chelsea Sé que muy pocos han querido disfrutar de mi felicidad No pasa nada, lo puedo entender, pero quiero que sepáis Que aquellos que aún así apoyan los vídeos cuando estoy celebrando a lo loco Porque es que me convierto, es decir, soy una persona normalita, vale Pero cuando gana el Real Madrid me convierto, me vuelvo loco Me da igual quien me esté viendo Pero vamos, es el otro extremo Es decir, alcanzo un extremo cuando me enfado Y luego alcanzo otro extremo cuando el Real Madrid gana ese tipo de partidos La verdad que las reacciones, la crónica en el coche fue absolutamente apoteósica Y aparte, pues bueno, suele gustar también a una buena parte del canal, vale Porque es que, claro, es que también lo disfrutan Porque aunque sean algunos del Barça Dicen, joder, ese tío está como una puta cabra, tío Y aparte yo disfruto más haciendo estos vídeos, ¿no? La verdad, porque cuando realmente me enfado lo paso mal Realmente os lo juro que lo paso mal, ¿no? En fin, vamos a comenzar con este partido Ya sabéis, Entra de Frankfurt, Fútbol Club Barcelona Cuartos de final, viajarán a Frankfurt para enfrentarse por primera vez oficialmente al Entra Hoy a las 21 horas, 9 de la noche, hora española Vamos a narrar el partido aquí en vivo, ¿vale? El Barça de Xavi atraviesa un 2022 bastante impecable Sin conocer la derrota ni en Liga ni en Europa League Y evidentemente son los grandes favoritos tanto para este partido, esta eliminatoria Como para incluso ganar esta competición Ojo, vamos a datos a tener en cuenta del rival del Barça Por cierto, la equipación me encanta, la negra me encanta El entrenador es Oliver Glasner Es su primer año al cargo del Eintracht Y están ahora mismo en la posición 9 de la Bundesliga Acumulan 3 empates seguidos Es decir, no están con toda la confianza, al menos moralmente ¿Quién es el más peligroso del Eintracht? Pues el goleador Daichi Kamada El centrocampista ya con 4 goles Es el máximo goleador del Eintracht en la competición europea Viene de cargarse al Betis, ya lo sabéis Gonzalo Paciencia con 2 también, con 2 goles Que es el delantero, podríamos estar hablando De que es una de las amenazas que tiene el Barça A ver, yo esto lo comenté incluso hasta con Mancouer En un debate de previa de ayer Y yo lo dije, si el Barça, a ver No hay que decir tampoco que tiene que ser un partido muy fácil Porque realmente las eliminatorias siempre deben ser complicadas No es a doble partido La vuelta, si mal no voy, es en el Camp Nou Efectivamente es en el Camp Nou Lo quería verificar Si fuera un partido os digo Uff, puede pasar cualquier cosa Puede pasar cualquier cosa Pero a doble eliminatoria os digo lo mismo que os dije Cuando el Barça se enfrentó al Galatas Adai El Barça es muy superior El Barça es muy superior A este equipo A este equipo Y yo creo que, honestamente No lo digo para tirar hate Ni para ser tóxico Ni mucho menos Pero sed conscientes Que si el Barça pincha la eliminatoria Frente a un Eintas Que está a mitad de tabla de la Bundesliga ¿Vale? Que realmente no es nadie a nivel de élite ¿Vale? En Europa League Si pincha el Barça la eliminatoria Para mí es un fracaso histórico Humillante Pero como creo que no va a pasar Es decir Puede que se le complique el partido al Barça Que a lo mejor ganen por 1, por 2 O lo que sea Pero sinceramente Sinceramente Y más ahora sabiendo que el Barça De ahora está Vamos, insisto En una forma impecable Que viene de meterle 4 al Real Madrid Que ayer le puso un baño al Chelsea Es decir El Barça está a un gran nivel Y sería yo creo que decepcionante Que me echara contra este equipo Que se le puede complicar Insisto Que puede ser un partido muy rocoso Que bueno Que es Alemania Que ahí en Alemania Los equipos son muy físicos ¿No? Y puede complicarse el partido Pero en definitiva A doble partido Creo que el Barça Incluso la vuelta en el Camp Nou No tendría que tener Ningún tipo de problema Tienen muchos jugadores Ahora Es decir No están Pues con esa cadena de lesiones Tan abultada Que tenían al principio De temporada No están con Koeman Están con Xavi E insisto Están en el mejor momento De la temporada De la temporada Este Barça Apuntando que ahora mismo Estamos hablando Que a nivel De Liga Liga española Es el equipo más en forma De la Liga Es el equipo español Más en forma Y eso es la realidad Ahora mismo ¿No? Aunque ayer el Real Madrid Hice una auténtica exhibición Por un partido No podemos quitar Las cosas De mérito Que tiene ahora mismo El Barça Que cuenta con una serie De jugadores Y fichajes Que se han adaptado muy bien Que están siendo muy importantes Aparte Dembélé También está en su mejor momento Ahora ojo Que ya prácticamente Si ha resuelto Su futuro Con su renovación Creo que ahora mismo El Barça Está atravesando Pues bueno Está en el pétalo En el pétalo De la flor Ahora mismo ¿No? Está en el pétalo De la flor Y creo que Que a ver Lo pronosticable Es que hoy incluso El Barça Gane de más de un gol De más de un gol Que finalmente Este partido Cae en empate O gana el Barça Por la mínima Dices bueno Se puede entender Es allí en Frankfurt Ok Pero luego ya en la vuelta Si realmente vuelven a pinchar Lo que sea Y se van a la eliminatoria Para mí es un fracaso Histórico humillante Vosotros pensad Pensad Barça eliminado De Europa League Contra Eintracht de Frankfurt Igualmente Si hubiese sido Contra el Galatasaray Igual Es decir Son equipos Que están muy por debajo De un nivel de élite Muy por debajo De un nivel de élite Que luego Oye Luego ya En caso de pasar Se podrían enfrentar Contra un West Ham ¿No? Incluso pues Hipotética final Con Leipzig Y dices bueno A ver Sigue siendo el Barça superior Pero estos son Equipos de más de élite Es decir El West Ham Ahora mismo está siendo La revelación De la Premier Aunque ha bajado Un poquito ahora El Leipzig Que es un gran equipo ¿No? Por ejemplo Muy físico Y tal Y dices bueno Puede pasar Y más en una final Por ejemplo Casaron a un partido Puede ser Puede pasar Y no sería tampoco Una humillación histórica Pero esta alineatoria Realmente Seamos honestos Y creo que el Barça Tendría que pasar Sin ningún tipo De problemas ¿No? En fin Os comento La opinión De Xavi Hernández Ahora en micrófonos Venga Escuchemos Bé sí Per nosaltres És un estadi nou Una ciutat nova No hem vingut mai Amb el Barça aquí Almenys Amb mi a l'expedició És un gran estadi L'estat veient ara Crec que hi haurà Un gran ambient demà Per nosaltres És un plaer estar aquí Sempre és És un luxe Venir a Alemanya Per les instal·lacions A l'estadi L'ambient Es viu molt el futbol Bé El plantejament no varia Juguem a casa o fora Nosaltres Intentem tenir La mateixa personalitat Intentar dominar El partit A través de la pilota Crec que hi ha ocasions A l'atac Pressionar alt Bé El que estem mostrant Els últims Potser dos mesos Dos mesos i mig Estem en una bona dinàmica A l'Eintra Que és un gran equip És un gran equip Potser Sí que és veritat Que és un pèl desconegut Espanya Perquè no ha jugat Competicions europees Ara una mica més El dia del Betis El coneixem més És un gran equip Un gran equip Tant en defensa Com a l'atac Té un gran entrenador Que els té molt ben organitzats Físicament són Molt, molt, molt forts I destacaria la transició En defensa atac Surten com bales Capaços de crear-te ocasions En 3-4 segons Partit difícil Partit dur No és Veient el sorteig No vam tenir sort Vam tenir sort Rival alemán Rival complicat Rival fort I a sobre desconegut Que ens donen ja Per favorits Ens donen ja Per fet Que estarem a semifinals I serà una eliminatòria Molt dura Molt complicada Bueno Esto de que no han tenido Sorte con el sorteo Creo que hubiese sido Incluso un rival Más duro Por ejemplo Un West Ham Un West Ham Un Leipzig Incluso Incluso un Atalanta E incluso un Lyon Incluso un Lyon ¿Vale? Creo que el Eintracht Sí, es un equipo alemán Es un equipo muy físico Pero creo que Que bueno Peor que el Eintracht A lo mejor podremos poner aquí El Braga Y el Rangers Porque creo que luego Ahí está insisto Un West Ham Leipzig Atalanta ¿No? Que pues son equipos Que realmente Te pueden complicar La eliminatoria Creo que esto De que no hemos tenido Suerte con el sorteo Bueno Yo no coincido Con la opinión de Xavi Sinceramente No opino No opino igual Creo que Que bueno Que es un buen rival Para el Barça En mi opinión Y ya os he dicho Es una eliminatoria Que creo que el Barça Tendría que ganar Sin ningún problema ¿No? En fin Vamos con la convocatoria De hecho vuelve la música Por favor Ahí lo tenemos Convocatoria Ter Stegen Piqué Araujo Sergio Busquets Ricky Puig Dembelea Dama Traoré Breivin Neto Lenglet Pedri Jordi Alba Ferran Torres Frenkie de Jong Mingueza Eric Aguameyang Hoy no va a haber Volteretas No va a haber Volteretas Aguameyang Hoy no Hoy no Nico Gabi Valde Y Arnautenas ¿Vale? Una posible alineación titular Pues podríamos poner A Ter Stegen En portería Piqué Araujo Pareja De centrales Porque necesitan Tener a centrales Rocosos Altos Con buena Envergadura Por los laterales Jordi Alba Yo creo que por la derecha Ojo aquí Aquí me la puedo jugar Aquí me la puedo jugar Porque claro No está Dani Alves Evidentemente No está Sergiño Dest Pues mira lo que te digo A lo mejor Incluso Podría ver De que Eric García Y Piqué Estuvieran En los centrales Y Araujo De lateral derecho Porque realmente Lateral derecho Natural no tiene Ni a Dest Ni a Dani Alves Considero que podría jugar Araujo De lateral Derecho De lateral derecho Luego pues Tendríamos aquí En el centro del campo Busquets Evidentemente Pedri Que es el tío Más en forma del Barça Ahora mismo Y yo creo que aquí Podría jugar Bueno pues Frenkie de Jong Y luego ya arriba El tridente Ferran Ferran Torres Aubameyang Sin lugar a dudas Y yo creo que os manda Dembélé Que está en una forma Impecable Sería el once titular En mi opinión Yo creo que ya Dembélé le ha comido La tostada A Dama Traoré Que también empezó Muy bien Pero es que Dembélé Te hace más la diferencia Las cosas como son Y en definitiva Un resultado para esto Mira yo voy a decir Mira Tampoco voy a decir Un resultado muy abultado Si que creo que el Barça Va a ganar Va a ganar Va a ganar Pero voy a decir yo Un resultado De uno a dos Uno a dos Para el Barça Vale La eliminatoria sigue Estando abierta Y resuelven En el Camp Nou En mi opinión Vale Uno a dos Dejadme en los comentarios También vuestro pronóstico Os leo Y si queréis opinar Del partido este Pues opinad Luego nos veremos más tarde Seguramente Para hacer un vídeo de noticias Y luego ya a las nueve En directo Para narrar este partido Del Eintracht De Frankfurt Fútbol Club Barcelona Os espero Suscribiros Y un like Si te gustan las previas Chao